En este caso, el radicalismo en el orden local ha constituido una alianza con el partido político encabezado por Claudia y Aníbal Azef, y hemos obtenido la representación para el radicalismo de un concejal. Esto nos vuelve a poner en las decisiones del municipio a través del cuerpo deliberativo. En el caso de la Unión Cívica Radical, nosotros integramos naturalmente, cambiemos, y por eso mismo, a partir de que más ha quedado desplazado de la elección para presidente, nosotros fervientemente apoyamos la candidatura de Macri a presidente. Nosotros creemos que ha habido un cambio en el gobierno municipal, se ha llegado a la conducción de la intendencia a partir del 10 de diciembre, embarace a muchas promesas de cambio, y nosotros creemos que fundamentalmente hay que ser un ferviente vigilador de que estos cambios se produzcan, que no se vuelva a generar una frustración en la sociedad. En la medida que este cambio se vaya produciendo, nosotros no vamos a tener, yo hablo desde el punto de vista de la concepción política, porque los concejales son los que tendrán que llevar adelante este control, no vamos a tener ningún resquemor en apoyar la gobernabilidad. Pero naturalmente lo primero que vamos a custodiar es la voluntad de la gente que ha pedido un cambio, y vamos a controlar, a ver si quién ha ganado las elecciones está en condiciones de llevar este cambio adelante. Para nosotros comienza un gran desafío, junto con Jorge, que asumimos el 10 de diciembre, para construir y para representar sobre todo a los 70.000 electores que nos votaron en Moreno. Entonces, esta construcción que queremos hacer, por supuesto que es de disponibilidad hacia el Ejecutivo, hacia el Intendente. Y comprometerme sobre todo con la parte de educación, ya que soy docente, me interesa muchísimo, también la parte de seguridad, por la cual no solamente los chicos que van por los que se llaman corredores escolares, que lamentablemente no están del todo bien conformados, quizás ahora con esta policía comunal que aparece y que puede actuar con la prevención, bueno, involucrarme bastante en todos esos aspectos que me interesan, más allá de todas las comisiones que todavía tenemos que charlar, porque obviamente trabajamos en un equipo. Hoy lo que nosotros estamos acá es para apoyar el domingo 22 a la postura de Mauricio Macri. O sea, nosotros como trabajadores municipales y dirigentes sindicales de Moreno y la provincia de Buenos Aires, hemos atravesado momentos malísimos. La verdad que como bien lo referenció Claudia, más que hospitales, acá no tenemos, estamos destruidos. O sea, los trabajadores con Scioli nos votó una ley pésima por los trabajadores. Así que nosotros más que nunca hoy respaldamos a este espacio político, acompañamos a este espacio político y vamos a votar a Macri el domingo 22 de noviembre. Nuestra vida no empieza y termina en la UCR ni en el espacio político al que pertenecemos, sino que empieza y termina como un vecino de Moreno más, que nacía acá, en la escuela pública, hace más de 40 años que desarrollo mi profesión en el pueblo. Entonces un poco lo que quiero hacer es devolverle a la ciudadanía este lugar que me pone en este momento, que es, la verdad, es un halago lograr a esta altura, después de tantos años que militamos con Pipi, desde hace más de 40, y bueno, además de que íbamos juntos al colegio, pero bueno. Y para devolverle al Consejo la función de control que tiene, que tal vez se ve que está un poco perdida, en cuanto a controlar el presupuesto, la ejecución del presupuesto, todos los pliegos de contrataciones y en todo lo que tengamos que marcar una diferencia, lo vamos a marcar.